Aplausos 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 Ten cuidado con lo que digas Que a mi nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena Aplausos 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 Y no quité falta de ética, persona genética Me sale la gitana 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 Ten cuidado con lo que digas Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo con la buena O mejor no hagamos nada Y la niña no va a desmoder Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo con la buena O mejor no hagamos nada Que a mí nada se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo con la buena O mejor no hagamos nada Y la niña no va a desmoder Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo con la buena O mejor no hagamos nada Que a mí nada se me envenena Que a mí nada se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo con la buena Vamos a hacerlo con la buena Ay, mira, niña, no me desmadre Ay, mira, niña, ay, mira, niña Vamos a hacerlo por la buena Que sin hacerme se me envenena Me sale la gitana